Benjamín Vicuña escribió Blanca, la niña que quería volar, 10 actos para conjurar el olvido. Hoy vamos a leer el acto 9, La memoria y el olvido. Menos la distancia, de eso de mí, Hacemos tuyos para hacerte aparecer. Gustavo Cerati, Puente La memoria es cruel, no soporto empezar a olvidar, porque hay algo perverso en el olvido. Al principio, uno trata de recuperar todos los recuerdos e intenta acordarse de gestos, palabras, situaciones. Se esfuerza por armar y llenar ese álbum, pero la memoria es frágil y hay cosas que no se ocupó de guardar. También porque uno no estuvo todo el tiempo atento, cuando esa persona estaba viva y no imaginábamos que podíamos perderla, no había idea de posteridad. Ahora creo que uno puede acordarse de miles de anécdotas, pero que al final los afectos y verdaderos recuerdos se traducen en una emoción o un sentimiento. Más allá de las anécdotas, puedo sentir a Blanca, recuperar su esencia cuando el sol me pega en la cara o veo un caballo y la escucho diciendo, toco, toco. Ahí está ella, eso me la trae, me trae su dulzura y un abrazo que hasta el día de hoy puedo sentir. Lo más parecido a esa sensación es la imagen de una virgen con un niño. Aparentemente sería mi hija tomándome en brazos a mí. Todo este proceso no fue hacia afuera, expansivo, sino que tuve que ir a buscar adentro. Y a mis 44 años, un poquito consciente y en eje, sigo en esa búsqueda. Cuando se murió mi papá me dijeron, que se vaya en paz, otra frase hecha, otro cliché. Sin embargo, pienso que sería hermoso si nosotros en algún momento de nuestras vidas, a través del trabajo espiritual, hacemos ese viaje interno y alcanzamos la paz. Eso de alguna manera nos permitiría amigarnos con la muerte y con el vacío, porque hay dos formas de ver el adentro. Grita si hay un eco, un vacío absoluto, o puedes asomarte a tu mundo interno, un lugar donde hay respuestas. Contra el olvido Tiempo atrás me robaron la billetera en la que tenía una foto de blanca, que me gustaba mucho. Me puse tan mal que lo publiqué en las redes y en los noticieros lo reprodujeron. Sé que puede parecer un asunto menor, pero para mí fue terrible, porque esa imagen, ese objeto, era mi foto, mi recuerdo, y me lo habían robado. Me habían arrancado lo poco que me quedaba. Hace rato que las fotos de blanca son pocas, que se me acabaron, son siempre las mismas. Ahora sé que son grandes vehículos para acordarse de momentos, y por eso les saco fotos a mis hijos todo el tiempo. Y en todas las situaciones. Comiendo milanesas, andando en bicicleta, sentados en un sillón. Ellos a veces se quejan o me hacen bullying, pero yo lo necesito. Las fotos también me ayudaron cuando mi papá estuvo internado. Cada vez que iba a Chile mirábamos los álbumes de fotos y trataba de entender algo de la historia de mi padre y de la mía. Comprender mejor de dónde vengo. Me gustó descubrir que mis padres se habían amado y amado mucho, aunque después se separaron. Y darme cuenta que Blanquita se parecía a su abuelo. Memoria y verdad, de eso se trata. Este libro va en ese mismo sentido. Es un modo de conjurar el olvido. De homenajear a Blanca, la niña que quería volar. Y dejar un testimonio de cómo fue y qué pasó con un hombre al que le tocó vivir una situación tan dramática. La curva Uno de los estragos que hace el tiempo es que a medida que pasan los años, la gente deja de mencionar a esa persona que perdiste, porque no quieren apenarte. Y uno necesita hablar, pero no necesariamente de las circunstancias de su muerte. En mi caso, necesito seguir hablando de Blanquita, nombrarla, para traerla de otra manera, para que esté conmigo. Pero la muerte es tan tremenda que se lleva todo. Llega y arrasa. Pareciera que solo queda el momento fatal, la enfermedad, el accidente, lo que pasó en la última etapa, y borra la vida de esa persona, cuando estaba viva y sana. Me tomó un año poder pensar en Blanca sin que me sobreviniera un llanto desgarrador. Y recordar con alegría un momento vivido. Fue muy difícil superar la nostalgia y evocarla con una sonrisa. Cuando sucede, es una curva en el camino que te marca que empieza otra etapa. 15 de mayo de 2018 Hoy sonrío a tu nombre, el nombre más bello. Hoy beso el cielo y escucho tu risa como gotas de lluvia que limpian el paisaje. Hoy hace doce años naciste y de tus ojos nació el arco iris. Feliz cumpleaños mi niña y pensar que ahora tú me llevas en tus hombros. Hoy te busqué en la rima que duermes, con todas las palabras. Si algo cayé, es porque entendí todo, menos la distancia. Desordené átomos tuyos para hacerte aparecer. Un día más, un día más, arriba el sol, abajo el reflejo, de cómo estás ya en mi alma. Un día más, arriba el reflejo, de cómo estás ya en mi alma. Un día más, arriba el reflejo. Un día más, arriba el reflejo. Mira, efectivamente los duelos son personales, intransferibles. En el libro no hay ninguna bajada de línea. Tampoco los consejos cuando no te los piden no está bueno darlos. Es un relato que narra una experiencia. Efectivamente un privilegiado con muchas herramientas, tanto terapia como lectura, como también amigos. Conocí el lado más lindo de las personas que es la amistad. Hasta donde un grupo de amigos te puede sacar adelante, te puede acompañar, te pueden golpear o echar abajo la puerta para hacerte un asado, para ayudarte con tus hijos, para transmitir amor. Y eso, este es un libro que transmuta el dolor en amor. Y quise humildemente querer compartir y que hoy esté generando lo que está generando, que la gente pueda vivir y acompañar esa experiencia, es algo mágico, la verdad, es algo muy especial. ¡Gracias! ¡Gracias! El poder de tu cariño puede hacer que tu hija o hijo sea más fuerte. El cariño es el alimento más importante en la crianza de nuestros hijos. Y eso es verdad. El contacto, el apego, el amor. Una palabra, un consejo. El cariño físico, poder darles amor y cariño a través de nuestro cuerpo, a través de nuestros abrazos, a través del juego, a través de un baile. Pero el cariño puede ser el poder más fundamental en la crianza de nuestros hijos. Humildemente, como padre, como hijo, como embajador de UNICEF, te digo, el corazón, el poder lo tienes tú. Y el poder es tu cariño. ¡Gracias! 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 Gracias.